introducido en el video en el video Skinny de el campeonato en el enlace para la escuela y para la escuela de la escuela Para acá, para arriba Para acá, para arriba Se mataron con pistola, güey, maldito sea Se me pasan más trabajo Acá al... A la chata Ahí viene para acá Para acá arriba Para acá arriba Para acá, güey, maldito sea Están disparando allá, güey Aquí está También estáis atras Atrás de cedro Atrás de cedro Dale, dale Dale, dale Dale, chai, la pierna Eso, güey Apuérate porque tenemos a lotos que tenemos atrás Tiene madera Ah, la Anto, no Lasillas, ¿no? Lo echaste Van dos, cayeron dos Ahí se siguió uno Ah, lo está saldo Bien, entonces El otro se siguió Ahí Ahí viene, viene Ahí viene Plata atrás Ching Por ching, hacia uno Y por lo barrio B, una Dej Trampol, Eric Es para allá, güey, está Es para allá, güey Es para allá, güey Les dije, quedan para allá Les dije, quedan para allá Puta madre Puta madre Dale güey, dale güey, me estoy entrando ¡Suscríbete al canal!